¡Biegui! ¡Biegui! ¡Despertate! ¡Biego! ¡Biego! ¡Despertate! Anda, ocupate del viejo, dale. Eh, eh, ¿qué pasa? Eh, ya les dejé la comida preparada, eh. ¿A dónde vas? Eh, hoy nos vamos a conocer. ¿Estás segura? No tengas miedo, es una buena persona, ya te dije. ¿Valeza? ¿Pero qué? Cuidate, sí. Está bien, pero quien se tiene que cuidar no soy yo precisamente, eh. Estás muy linda. ¿De veras? Le llevo unos regalitos. Eh, bueno, me tengo que ir. Eh, despertalo al viejo y fíjate cómo está. No sabés lo que tomó noche. Deseame suerte. Suerte. Gracias. Ya va, ya va. Hola, don Emilio. Yo con usted no hablo, Vago. ¿Su padre está? Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Crees que eran los bomberos? Vamos, vamos, tómese la que tengo que hablar con el señor. Vamos. Vía. Está bien, está bien. ¿Qué haces, urbano? ¿Cómo estás? Ah, acá está, muy bien. Te venía a invitar para ir a la cancha, así vemos a Vélez y de paso... Ah, charlamos un rato. ¿De qué querés que habremos? Sí, ya está todo dicho. ¿De qué vamos a hablar, urbano? De los muchachos, de los chicos. Hay que pensar en su futuro, en el porvenir, viejo. Pero, ¿cuál es el problema? Son chicos jóvenes, trabajadores, y encima se quieren. Pero vos parece que no te dieras cuenta de que las cosas cambiaron, que son difíciles, ahora que hay dificultades, viejo. Yo estoy preocupado por ellos. Mira, mejor... ¿Por qué no lo dejas en paz? Ya le avisé a Harley y a Matías que cuando terminen de la URAC se vengan para acá. Está bien, vos sabés que acá no hay problema. Pero, ¿vos qué pensás? Porque viste que Muratora habló clarito... Pará, pará, pará con ese tema que no tengo ganas de hablar. La verdad que... No sé, ¿qué no? ¿Te acordás cuando nos apuntamos? ¿Cuánto hace, Diego? Como mil años. Mil años. Siempre hicimos todo entre todos. Las letras, la música. Cuando hubo alguna presentación. Y quiero que siga así. Los cuatro juntos. Y los cuatro de acuerdo. No, si tenés razón. Pero, viste, cuando uno le da vueltas y vueltas a una cosa en el mate, uno no lo quiere hablar. Hola. ¿Urbano anda por acá? Eh, mi viejo se fue hace un par de horas, pero no me dijo dónde fue. Para mí que anda con un fatito porque empilchó de lo lindo y hasta se puso profundo. ¿Vos qué sos ahora? ¿Cuida de tu viejo? No. Que haga su vida. Pero me da risa que ande con tantos secretos por ahí como si quisiera disimular. Son cosas de él. Bueno, si alguien me acompaña, hace buenos mates y lo espero. Y bueno, ¿empezamos una vez? Sí, sí. Te estaban esperando vos, Bogito. Dale, empezamos. Esta vez yo tampoco la tengo a tener. Che, qué bueno que estén todos juntos, ¿eh? Porque tenemos que hablar. Miren, Miren, Urbano. En esto nos va la vida. Disculpeme, ¿no? Pero... es asunto nuestro. O te lo trajiste vos. Y si vos querés, lo sacás. Ok. Si yo tengo la opción, prefiero que nos cortemos solos. Si eso tiene que ser, va a ser ahora dentro de mil años. Espero no envejecer en el supermercado. Si será desagradecido, ¿eh? Encima que le dejo el puesto. ¿Y don Goyo? Agradecidísimo. ¿Dónde va encontrado como nosotros? Entonces, no hay nada más que hablar. Nos jugamos, ¿eh? Le decimos que no a Muratore, nos cerramos la puerta grande...